¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Marialis y bienvenidos a un nuevo video Amigos, en el video de hoy les voy a mostrar cómo podemos hacer un vestido utilizando material de reciclaje En este caso simplemente usando una bolsa y revistas Así que si quieren saber cómo podemos hacer este vestido voy a dejar de hablar y vamos a comenzar con el tutorial Lo primero que deben hacer es tomar páginas de alguna revista o periódico Esta la vamos a doblar por la mitad del lado que esté más largo Y con ayuda de las tijeras comenzaremos a hacer tiras Les recomiendo que la hagan con dos páginas para ahorrar tiempo y trabajo Al tener una cierta cantidad de tiras solo debemos abrir y separar cortando por la mitad Ahora ubicaremos una bolsa de estas que no tienen agarraderos y son grandes que se utilizan para la basura En mi caso yo utilicé esta transparente para que ustedes puedan utilizar el color que ustedes quieran De esta existen varios tamaños, ustedes utilicen una que crean que les pueda quedar Ya que esa será la base del vestido Con la ayuda de una blusa dibujaremos la silueta de la parte superior de la blusa Esto lo haremos en la parte estrecha y sellada de la bolsa Al tener lista la silueta doblamos por la mitad y cortamos En este punto pueden colocarse la bolsa y ver si les entra Y si les queda muy grande deben aprovechar para recortar y agarrar como una especie de ruedo Colocándola a la medida que necesiten Pueden coser o pegar con silicón o cinta adhesiva Yo no hice este paso porque no fue necesario Así que lo siguiente sería comenzar a pegar las tiras Estas las iremos colocando de abajo hacia arriba Les recomiendo que usen silicón frío Si no tienen el caliente también nos puede servir Solamente que la pistola de silicón la vamos a calentar Y debemos dejar que se enfríe un poco para poder usarla O la otra opción es que coloquen el silicón en las hojas Y soplen para que se enfríe un poco antes de pegarlo en la bolsa Porque lo caliente puede derretir el plástico Si de plano no consiguen ningún tipo de silicón Pueden también en últimos casos utilizar cinta adhesiva Les recomiendo que vayan colocando capas por capas rodeando todo el vestido Y al llegar a la parte superior simplemente deben cortar las tiras al tamaño que lo necesiten Solo se deben guiar por la forma del vestido Una vez rellenado cada espacio el vestido ya estará listo por usarlo Amigos eso ya es todo por el video Espero que te haya gustado tanto como a mí Si es así no te olvides de regalarme un like Y por supuesto de compartir este video con todos tus amigos, vecinos, familiares O con cualquier otra persona que ustedes crean que necesite ver este video Igualmente les invito a que pasen por el canal para que puedan ver los otros disfraces que he estado publicando Y también otras maneras de cómo podemos utilizar material reciclable Para hacer ya sea blusas, otro tipo de faldas y vestidos Así que al final de este video y acá abajo en la descripción les voy a dejar los links de los videos para que vayan a verlos Y ya es momento de mandar los saludos de esta semana Así que los saludos de hoy son para Un beso gigante a todos los que me han estado escribiendo en los videos y también por Instagram Y si ustedes también quieren sus saludos ya saben que simplemente deben cumplir con tres pasos súper súper sencillos Que son estar suscrito al canal, activar la campanita de notificaciones Y dejarme un mensajito en este video o en cualquiera de los otros videos Diciéndome que ya cumplieron con todos los pasos y que quieren su saludo También lo pueden conseguir por mi Instagram Arroamarialispisoyoutube Y escribirme un DM mostrándome un captura de pantalla donde se ve que están suscritos al canal Y así también estarán en la lista de las personas a las que próximamente les mandaré un saludo en los videos Amigos y ya me despido por el día de hoy Espero que estén súper súper bien Que Diosito me los bendiga muchísimo Yo soy Marialis y tú y yo nos veremos en un próximo video ¡Chao! ¡Chao!